muchos pendientes deja la actual legislatura local la setenta y tres además de un halo sospechoso de corrupción que en su momento le aseguro usted se estará confirmando una legislatura que de verdad dejó mucho que desear una legislatura de money 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 y ya sabe la diputada que dijo eso a qué me refiero pero bueno cuáles son los pendientes de esta legislatura uno de ellos la revocación de mandato dice el diputado local que preside la mesa directiva Roberto Carlos López García yo cifraría la revocación de mandato que fue un asunto que se registró desde la la agenda legislativa las tres fuerzas principales la propusieron y creo que es lo que nos hace falta como para darle cumplimiento en sustancia la agenda legislativa al principio de la legislatura otro pendiente que tiene la legislatura y que por cuestiones políticas y de intereses personales de los diputados se retrasó fue el nombramiento del fiscal ya con la reforma hecha pues todo se retrasó pero cómo va este proceso señor diputado don Roberto Carlos ya acabamos de hacer la reforma a la constitución si el tiempo nos alcanza nosotros estaremos en condiciones de trabajar si no nos alcanza estamos dejando cimentados los escenarios para que la legislatura siguiente haga el trabajo que le corresponde. Si el tiempo nos alcanza no pues si se trata que les alcanza el tiempo pues si tres años no les alcanzó digo este dos meses menos les va a alcanzar. Roberto Carlos dice que el tema del nombramiento de fiscal todavía no se aborda cabalidad este por los cuarenta diputados pero pues es que él tiene su punto de vista muy particular ¿verdad? No se ha tratado el tema de manera particular habría que preguntarle a los cuarenta de manera individual cuál es su posicionamiento yo no más de manera personal creo que lo importante es tener el escenario jurídico y esperar a que a ver quiénes si hubiese una convocatoria quienes acuden a inscribirse en ella.